En un momento excepcional como este, hay que seguir las indicaciones. Es momento de ser responsables y quedarnos en casa. Me quedo en casa por el bienestar de mi hija, de los tuyos y de todos. Quedas de casa, puedo seguir trabajando y mantenerte informado de todo lo que pasa en nuestro país. Además, es perfecto para disfrutar este tiempo compitiendo y aprendiendo con toda la familia. No esperemos la ampliación de este estado de emergencia. Eso depende solamente de nosotros. Porque nuestra salud es importante y yo me quedo en casa.